¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí con su buen amigo Spectrum DJ. El día de hoy amigos les voy a mostrar esto que tenemos aquí. Se trata de pues un nuevo proyectito en el que he estado chambeando un buen ratito y que se trata de una caja acústica de rango que puede ser rango completo o únicamente rango de frecuencias medias y altas, ¿sale? Entonces, y es además de 8 pulgaditas. Es un nuevo proyectito que espero que les guste. Obviamente ahorita les voy a explicar los componentes, medida, marca, potencia, características, el driver, también el preciazo y obviamente vamos a ver también cuánto les costaría más o menos hacer una cajita de este tipo y obviamente también la prueba de audio que no se pueden perder. Así es que amigas, amigos, futuras y futuros DJs, quédense en este video. Vamos a empezar, va a estar interesante y esto dice así. ¡Venga! Ok compañeros, pues ya traje aquí la cajita acústica en la que he estado chambeando a la mesita de operaciones porque, bueno, a ver, se las voy mostrando. Esta es una cajita, como ya les dije, de doble bocina, doble bocina de 8 pulgaditas de la marca, ¿qué marca creen que son estas? Exactamente, amigos, son marca Eminence. Recuerden que yo, la verdad, trabajo muy, muy bien con Eminence. Son las que más me gustaron porque manejan buen precio y muy, muy buena calidad. Bueno, las bocinitas son el modelo Beta 8A, que si no mal recuerdo es de más o menos 200 watts RMS y más o menos unos 96 decibeles de presión sonora cada uno de sensibilidad. Y en la parte de alta frecuencia, ahí sí le cambié. Este no es Eminence, ese es un driver de la marca P-Audio, que es el modelo PAD25. Ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, a ver si les muestro la cajita de este lado. Es, les repito, una cajita de triplay sólido, triplay de 19 milímetros, muy, muy resistente, muy pesada, más pesada que esas de allá de 10 pulgaditas. Y de este lado tiene sus dos conectores de espicón, conectores hembra de espicón para puentear a otra en caso de que tengamos que hacer ese movimiento. Y de este lado, obviamente ya conocen este tipo de entrada. Ese tipo de entrada, amigos, pues es la misma entradita, la misma salida de ventilación que tiene, por ejemplo, la de allá, para precisamente poder colocarle una clamp como a las 10 que tenemos aquí. Como pueden ver, ahí están sus clamps para, obviamente, poder colgarse en una estructura como esa de ahí. Ahora, veamos. Ya dijimos que el driver, pues es de una pulgadita, 30 watts RMS. Ya dijimos que trae dos bocinitas. Y en este caso, las dos bocinitas tienen recámara compartida, es decir, no están divididas en la parte interna. Y por aquí ya es la salida de aire. La salida de aire que está bastante amplia, es, me parece, de 8 centímetros de altura para permitir, pues, obviamente que salga todo el aire, que se comprime aquí en la parte interna de estas bocinitas. Y como les decía, pues es una caja muy, muy sólida. Por eso es que a esta, para colgarla, le vamos a, eh, le vamos a colocar esta, esta clamp del tipo hamburguesa, sale, que obviamente es más resistente que las que le puse a las de 10 pulgadas, que esas son del tipo ganchito. Y esta, pues, obviamente es mucho más segura y resiste mejor el peso. Y por cierto, esta de aquí es de la, es de la marca Super Bright, es el modelo clamp 1.5, sale. Y aquí está el preciazo, 120 pesitos, más o menos como unos 6 dolaritos, eh, es el precio de esta, de esta clamp. Entonces, pues ahora sí lo que vamos a hacer es sacar el driver, que como pueden ver nada más tiene dos, dos pijitas sencillas, para poder colocarle la clamp, que es un proceso pues, bastante, bastante sencillo, sin ningún detalle, sale. Aquí ya lo tenemos de fuera. Y ahora ya le quitamos este tornillito, porque por cierto, ese tornillito está muy bien para cuando lo colocas en la, directamente en la luminaria que quieras instalar, pero en este caso, como está mucho más grueso el, el triplay que va a llevar, pues hay que cambiárselo por uno más largo, como este que tenemos aquí. Si se dan cuenta, ya está más, más largo, sale. Le colocamos esta gomita, para que no nos, este, pues no nos maltrate la, la caja, sale. Y ahorita entonces ya se lo colocamos, y según yo tendrá que quedar perfectamente bien, fácil y rápido. Ahí está. Y ahora, que vemos, le colocamos por la parte de abajo, su roldanita, para que no se mueva. Y si queda, eh, queda bien chido. Nada más un pequeño apretón. Y listo, me parece que ahí ya quedó. Chequen. Ya quedó aquí bien sujeta. Nada más para colocarla en el tubo de la estructura. Así sale. Va a quedar bien chula esta cosa. Ah, y ahora sí, chequen, este es el drivercito. 30 watts. El driver de la marca P-Audio. P-A-D-25. Y este, pues, es un difusor sencillo, un difusor económico. Pero, pues, que se rifa bastante, bastante bien. Ahora sí, vamos a conectar el pequeño driver que tenemos aquí. Y este es el positivo. Aquí le vamos a entrelazar nada más el cablecito. Y va a quedar perfecto. Aquí está uno. Y ahora ya le conectamos el polo negativo. Y listo. Se cae, sale, ahí está. Y ahora ya nada más sus pijitas. Y va a quedar bien chido. Aquí una fija, aquí la otra. Y ya con eso queda listo para rifarse. ¿Cómo la ven, amigos? La verdad es que esta cajita sí me gustó. Me quedó muy sólida. Espero que incluso ustedes lo puedan apreciar aquí a través de la camarita. Me gustó, me gustó cómo quedó. Está bastante reforzada, bastante buena. Y además, además, otra cosa que aumenta el peso, pues, es que las bocinitas son de ferrita. Todo es de ferrita. Entonces, pues, eso sí incrementa un poco el peso. Además del cajón que es de materiales, pues, gruesos y resistentes. ¿Sale? Entonces, a ver, ahora antes de pasar a ya la prueba, la prueba de audio, vamos a checar más o menos cuánto nos llevamos aquí, en esta cajita, así como está. Aquí son, pues, dos bocinitas, ¿no? Esta, cada una de esas bocinitas está en 2,000 pesitos aproximadamente. Entonces, serían 2 y 2, son 4, 4,000 pesitos. Más el driver que es de la marca P-Audio, está en 700 pesitos aproximadamente. Más el, ¿cómo se llama? El que va adentro, el crossover. Porque a esta sí le estoy poniendo un crossover pasivo interno. Que está más o menos entre 250 y 300 pesitos, ¿sale? Entonces, de componentes básicos, pues, serían 4, como unos 5,000 pesitos. Más este, pues, son como unos 120, más la caja y todo eso, serían como otros, ¿cómo cuántos serán? Como otros 1,000 pesitos aproximadamente, ya con la madera, ya con las conexiones, con los resbalones que van ahí abajo para que no se mueva. Más, obviamente, el texturizado. O sí, más o menos, saldría como en unos 4, 5, como unos 6 pesitos. 6,000 pesitos aproximadamente una cajita de estas. Y con dos, con dos ya, porque ya, obviamente, ya probé esta cajita yo con anterioridad. Con dos cajitas de estas, yo considero que sí nos podemos refar eventos de unas 200 personas, sin ningún problema. Y ya con la ventaja de que lo podemos colgar en nuestra estructura en caso de que nos falte altura. Entonces, amigos, pues, ahora sí, vamos a la prueba de audio. Vamos a colocarla de aquel lado y a ver cómo suena. Chequen, amigos. Así, viendo los, bueno, viendo de frente los dos sistemas, tanto el de doble 8 con el doble 15, y los 18 individuales con los 10 individuales, pues, este, la verdad, como que me gusta un poquito más porque está más compacto. Lógicamente, las de allá están mucho más ligeras, entonces, eso también tiene puntos a favor, pero, pero esto como que me gusta cómo se ve, ¿no? Un doble y otro doble. Prácticamente la pareja ideal. Y bueno, entonces, ahorita vamos a empezar con la primer prueba de audio, que va a consistir primero en la caja solita, en rango completo, ¿sale? Lógicamente, no le vamos a subir mucho. Vamos a tratar de captar las frecuencias bajas. Que, según yo, van a estar buenas, van a estar sabrosas. Así que, pues, pongan su mejor equipo de audio, pongan sus auriculares para que logren captar estas frecuencias bajas, que la verdad creo que van a estar muy, muy sabrosas. Entonces, esta va a ser la primer prueba de audio. Y la segunda prueba de audio, ya voy a colgar la cajita, ahí en la estructura de aluminio, y ya la vamos a trabajar únicamente con frecuencia media, apoyándonos del subwoofer que tenemos aquí abajo. Entonces, que inicie la prueba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a ponerle el papelómetro a ver qué tal ah 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, segunda prueba amigos, segunda prueba, colgarla, ponerle únicamente frecuencia media y aguda y acompañarla de un sub, a ver qué tal. Gracias por ver el video. Y la ventaja con este tipo de colgados, pues es que todavía le podemos aumentar la altura más considerablemente. Y pues ahí está amigos, ¿sale? Ahora sí, vamos entonces, vamos a probar con unas buenas cumbias. Y entonces la prueba de audio dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 para estos bajos de doble 15 creen que a lo mejor que también lo podríamos pues utilizar ahí con los bajos de 18, de una 18, yo considero que si, considero que pues es algo muy muy versátil y además ya con su mallita, con su rejillita pues se va a ver bastante bien, entonces amigos pues ahí les dejé ya la lista de este, de los componentes que incluye este, este baflecito en caso de que ustedes lo quieran hacer en caso de que se quieran rifar ese pequeño proyecto, ¿sale? Entonces voy a pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy amigos, espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y que se haya captado como debe ser el audio ahí a través de sus sistemas de sonido, entonces nos vemos en un próximo video, aquí vamos a hacer, a seguir haciendo más experimentos relacionados al mundo del DJ, nos vemos en un próximo video, sigamos aprendiendo juntos ¡Gracias! ¡Suscríbete!